Los ministros europeos de Asuntos Exteriores han acordado retrasar una semana las nuevas sanciones contra 19 personas y 9 entidades relacionadas con el conflicto en el este de Ucrania. Lo ha dicho la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Para dar margen a nuestros esfuerzos diplomáticos y para que podamos tener buenos resultados, ha dicho Federica Mogherini, hemos decidido por unanimidad que las medidas no entren en vigor hasta el lunes 16 de febrero, ya que creemos que es nuestra obligación dar una oportunidad a este intento diplomático. El ministro lituano, cuyo país preside la Unión Europea este semestre, ha destacado que no se fía de los argumentos rusos. Esperamos que haya una solución diplomática, nadie quiere la guerra, pero solo podemos juzgar por lo que pasa sobre el terreno. No podemos creer una sola palabra de los líderes rusos, no tiene ningún valor, si no hay evidencias. A pesar de que las cosas empiezan a moverse, como ha dicho el ministro francés, si las negociaciones no avanzan esta semana, el Consejo publicará en el diario oficial de la Unión la nueva lista de sancionados a los que se congelarán sus bienes y no podrán entrar en territorio comunitario. Gracias.